¡Buenos días! ¿Cómo amanecieron? ¡Muchasiones! Me acabo de levantar Voy a hacer un desayuno Yo no voy a desayunar Vamos a hacer un desayuno porque nos vamos a ir allá a un trabajo Y vamos a ir a dar una estimación Por allá en nuestra ciudad Porque vamos a ir a la ciudad de Salinas A hacer un estimado A ver No sé cuánto está aquí De acá Pero allá vamos a ir Buenos días Por acá andamos Por acá andamos otra vez en el material Por acá llegamos otra vez Buenos días Es otro día Es otra blusa Traigo otra blusa Pero ustedes saben que Acá tenemos que pasar Aquí vinimos Porque van a agarrar un material Un material que ocupan Pero está descontinuada Esa casa será bien vieja A lo mejor sí Porque ya se le están cayendo los pedazos de techo Sí, quizás demasiado vieja Porque andan buscando el material para el techo Y se dice que está descontinuado Pero el señor no más quiere andar haciendo reparación Entonces ahí está el detalle Cuando hacen reparación y los techos son demasiados viejos Posiblemente el material se descontinuó Entonces no pueden encontrar ese material Ahorita van a ver aquí Se trajeron una muestra Para igualar el color No porque el señor quiere el color igual Entonces, pero Le dijeron que ya estaba descontinuado Entonces no sé qué onda No sé qué pedo Pues vaya a pasar ahí Pero aquí andamos Aquí andamos Y andan trabajando también Ya conocemos a los señores de aquí Vengo acá también a pagar este Pues a pagar materiales Por acá Me vengo Ya me conocen allá los señores Entonces este Pues es lo que andamos haciendo Muy buenos días Esperamos que hayan amanecido Comisiones de salud Nosotros por acá andamos Y vamos a ir por allá O vamos a ir un mandadito Bueno, me voy a regresar por la otra troca No nos vamos a llevar a esta Porque vamos a andar por allá Hasta Salinas Vamos a ir a ver una casa Y porque va Pues van a ser un estimado Entonces vamos a andar por allá En Salinas Salinas, amiga De Chile Mole por el Sole Por allá andamos O anduimos Cuando vean este video En Salinas Por allá vamos a andar Pues para allá vamos Nos vemos en el siguiente Y los veo al ratito Voy a trabajar aquí un poquito Ay, ahora Ahora Avientanlo despacio Que me zangolotean toda Ups Avientanlo despacio Ya ya es porque me zangolotean toda Mira, yo te hago los dos lentes acá Porque me zangol... ¡Apa! ¡Ey! Tírenlo despacio Porque me zangolotean toda Me zangolotean toda Por allá andan echando el material Los muchachones Ay, yo estoy trabajando aquí un poquito Oh, es que quedó la troca atrás Sí, traen el carrito ahí El montacarga Pero como está la troca del señor atrás Luego se puso ahí Ni me fijé Llegamos en otro Y luego ya mira esa troca Por eso no lo pusieron con el montacarga Oh, oh ya Oh ya Oh ya Sí, por eso no lo echaron Comúnmente pues lo dejan Lo suben con el montacarga Pero como se puso aquella troca atrás Pues por eso lo echaron uno por uno Vale, chulo el asunto Ey, donde sea, donde sea Bueno, pues Ya que seguro el señor está adentro También Ay, muchachones Qué barbaridad, hombre Miren, esta troca necesita una Una lavada Bueno Ahí los dejo otro ratito Vinimos por la paloma Porque vamos lejos Entonces Vinimos por esta Ay, ya volví a poner el cover El cover del roco El cover del roco Ya vinimos por la paloma Porque vamos por allá Entonces este Dejamos la otra Y ya nos vemos por allá Muchachones Vámonos porque Vámonos muchachos Porque hay que Hay que corretear la chuleta El trabajo ha bajado un poco No sé qué onda Con la situación de aquí Pero Ay, no me ha licusado Un regaderazo ahí De cuerpo completo Y me lavé mi cara Pero no me ha licusado Entonces No me lavé mi cabello Porque pues igual Lo traigo ahí bonito Entonces este Ahorita me voy a licusar un poquito Y ando colorada Está el sol Pero Este Está el solazo Pero está el airecito Y el heladito Y amaneció bien fresco Bueno, lo bueno Que estaba fresco Pero Ahorita eso es porque Ya saben Ey, está una Yo me estoy grabando Muy así Y luego salgo bien cerquita Entonces A ver, vamos a arreglar esto Porque Vinimos con la paloma Pero ya nos vemos en ella ¡Suscríbete! 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 Del camarón que hice ayer Pero ya son las 12.19 Y apenas vamos a Salina Ey, disculpen acá Es papaya Pero es que está bien bueno Con una coca Con hielo Bien helada ¡Singado! Está bien rico Quedó bien, bien rico Yo solamente ayudé Ya sabía que ibas a voltear Yo peleé Me vengo veniendo a la risa Porque les digo Yo solo ayudé Yo peleé los primeros camarones Porque fuimos formados Ey Del bailón Uno pierde el glamour Ey, me vengo riendo Porque les digo Yo solo ayudé Es que yo peleé unos camarones Y pues justo Justo llegó el relevo Y pues ahí Se pusieron a hacer el marido ¡Se ve el cactus! ¡Ono vence! ¡Suscríbete! 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 Más allá de mis chachones Por acá Por allá andan mis chachones A ver Vamos a ponerle un poquito Me pongo la mano aquí Muchachos Me pongo la mano aquí Porque ya comí No me vayan a ver El cilantro En los dientes No Ya comí Acabo de comer Mi ceviche de camarón Me traje un vasito Bien rico Por cierto Pero ya llegamos acá A ver Vamos a ponerles un poquito Por allá andan Por allá andan arriba Ay, qué bonito es Está aquí Por allá andan arriba ya checando A ver qué les dicen A ver qué onda A ver qué onda Vinimos a dar un estimado Y andan viendo por allá Andamos acá en la ciudad de Salinas Ciudad Yo no sé cómo decirlo Son partes aledañas Pues allá Pues a donde estamos Pero sí creo que sí es ciudad Ya me voy a tener que investigar mejor ahí Porque la verdad siempre les digo que es condado Ciudad no sé qué es pero es Entonces por acá andamos En la ciudad de Salinas de Chile Por acá andamos Está bien bonito el clima Y acá se siente más fresco Obvio estamos más cerca del mar Porque para estos rumbos está Monterrey Entonces un poquito no desviado Aquí también por este lado También salemos por allá Para Capitola Por allá Santa Cruz Monterrey Todo por ahí Guasomel Aquí estamos bien cerquita del mar Por eso se siente bien fresquito Bien bonito Está bien, bien bonito el clima Me está ayudando a apuntar Miren creo que Quieren cambiar el techo Les digo algo La verdad Yo lo veo bien, bien bueno Oye ¿Eres buena vendedora o qué? Eh no La verdad, la verdad Sí Yo lo veo bien bueno Pero pues igual mucha gente Lo cambia por alguna razón Porque si hay casas que híjole Lo tienen feo O sea lo tienen bien dañado Porque quizá nunca lo cambiaron Entonces Pero este yo lo veo muy bien Porque de hecho ahorita que llegamos Eh miramos y dice Hey ¿Será que? Porque está el techo bien Se ve bueno Pero igual les digo Pues mucha gente lo cambia por alguna razón No sé qué onda Pero Este Ahí andan Echando pluma Andan midiendo Andan midiendo Por ahí les dejé un videíto Lastimosamente les puse la música Pues cuando estaba cantando Pancho Garraza Pero Me cobraron el copy No por toda la música Resulta que puse fragmentos de las canciones Pero puse una Casi la mitad de canción Porque me encanta esa canción De verdad Me gusta mucho La canté a todo pulmón Pero me cobraron el copy Entonces Le tuve que Le tuve que poner música Para Pues para que me lo pasara ¿No? Pero igual ahí está el videíto Y el que guste ir a ver Parte del concierto Pues ahí está en Instagram Están los Ruil Y están Bueno Los Ruil Porque las historias ya se fueron Pero voy a seguir poniendo algunas historias De algunas canciones Que me gustan mucho Ey Lo bueno que estábamos sentados Más bien Pues yo estuve parada Porque no me dejaban ver Yo estoy muy chaparrita Estábamos en la fila 14 Ey Se ve lejos Porque yo le Le Quise agarrar más Más Este Más Pues más Escenario Y todo ¿No? Para que vieran Por eso yo alejé la cámara Por eso se ve bien lejos Pero en realidad Nosotros estábamos en la fila 14 Casi ahí Pues ¿Qué es fila 14? Pues 14 líneas Que estábamos Estábamos en un muy muy buen lugar Pero de verdad Que nos divertimos mucho Cantando Pues cantando Ey Cantando Ahí no se baila Nena Ahí se está sentadito Sentadito Y cantando Entonces este Les digo Estuvo precioso Yo puedo ir a ver a Pancho Barrasa Si mañana vuelve a tocar Yo voy a ver a Pancho Barrasa Mmm Más que un concierto Es un show Que híjole 100% recomendable De verdad Oh my gosh De verdad Mi artista favorito Mi artista favorito Y nombre Canté a todo pulmón Otro día amanecía Fónica Pero Yo sigo cantando Igual Me fui a otro karaoke Me fui a un karaoke Entonces este De verdad que Muy muy bonito Espectáculo Yo voy a donde sea Siempre y cuando Estoy aquí cerca ¿Verdad? Pero Canta hermoso Y la verdad Si nos divertimos mucho Fuimos con unos amigos Y también Bien bien buena onda Bien buena onda Y todo estuvo genial Ey Después del video No vieron No vieron Pero de ahí Ya no grabé Ya no grabé Creo que ya no traía batería Y ni me acuerdo No grabé Porque de ahí Nos fuimos a los tacos Anduvimos este Comiendo por ahí Y nos fuimos Salimos Anduvimos buscando tacos abiertos Y no No encontramos Donde llegar Pero Este por fin Encontramos allá cerca Más o menos cerca de la casa Encontramos unos tacos A donde habíamos Nosotros estaban abiertos Y justo alcanzamos Y despuesito cerraron Pero bien buenos Bien buenos Fuimos a comer tacos Ya no les grabé Porque ya estábamos todos ahí Reunidos platicando Y no quise grabar Entonces De verdad que estuvo bien genial La noche del sábado Bien bonito de verdad Aunque yo andaba por ahí Con dolencias Entonces Pero Gracias a Dios Me tomé ahí Medicamento Medicamento Y de verdad que Me fui Todavía ando ahí Ando molesta Todavía ando molesta La verdad Muchachones Ya necesito caminar mucho Pero Ay Estuvo muy bonito Y ahí les dejé el videito Para los que no lo vieron Pues igual aquí les dejo el link Abajo de esta Del videito anterior Para que vayan y lo busquen Entonces Por allá anduvimos Entonces Por allá vamos a esperar Acá los muchachones Que andan midiendo Está bien bonito para acá Yo ya vine Y cerca de aquí También vinimos Creo que unas avenidas Más para allá Vinimos también A darle una estimación A una señora Pero ya tiene rato Como Como dos años Creo Como no Como un año Como en este tiempo Más o menos Vinimos también Pero Este pues no Nada más vinimos A hacer la estimación Entonces este Acá andamos Está muy bonito el lugar Me gusta Está bien bien tranquilo Se ve bien bien tranquilo Para que hay muchas siembres Muchas chichones Está bien bonito Me gusta mucho venir por acá Por estos rumbos Donde hay siembres Bajar un poquito Porque esto no agarra aquí Oigan Está bien frío Bien frío Lo bueno que traigo es chamarra Ay miren que bonito el árbol Está bien bonito Pero está bien frío Me bajé un ratito Voy a estirar la canilla Porque ya tengo Ahí ya tengo Toda esta semana pasada Que me anduvo doliendo Mucho Mucho por el frío No lo sé Me dolió Todo Miren las nubes Miren Estas nubecitas Son de Son de mar Aquí Neblina de mar Está bien heladito Pero bien rico Miren Así Enchamarradita Bien rico Que se siente Acá andamos Acá andamos Acá andamos Este Pues a ver qué A ver qué procede muchachos Una estimación Pues no es de que Ya van a hacerlo La estimación es pues Para que vean A ver qué Me ando resbalando Es para que Para dar Es un presupuesto Y a ver qué dice El El señor Yo le digo el señor Porque lejos de Lejos de Ay me dio comer Son aquí A ver Miren traigo Para esto Que comí Para que comieran Los pájaros aquí Me subieron Porque la verdad Cuando me anda Doliendo esto Oiga Cuando me anda Doliendo esto No hay que hacer Mucho esfuerzo No hay que hacer Mucho esfuerzo Me bajé un ratito A desentumir La canilla Está bien heladito Bien rico Mucho esfuerzo Ay qué rico Ey con estos fresquitos Ya ando desvelada todavía Se antoja Estar así Acostadito Acostadito Entonces Está bien Está bien bueno Pero la verdad También con el frío Me duele mucho el brazo No sé Si es mito realidad Muchachones Cuando el adhuesamiento Ya están mal Duele con el frío La verdad Yo no sé Si es mito realidad Pero a mí me duele Cuando hago así Como que me tenso Con el frío Me duele Entonces Así ando Así ando ahorita Y hay que abrigarnos mejor Ay Me bajé Porque no agarra No agarra No hay internet No hay internet Por este rumbo No agarra Y anda toda greñuda Yo como siempre Así soy yo libre Soy libre Soy libre Ey Vamos a buscar De chile mole pozole Vamos De chile mole pozole De chile mole pozole Acabando Pues no muchachones Nosotros no podemos encontrar De chile mole pozole ¿Quién es de chile mole pozole? Para los que no saben Verdad De chile mole pozole Es un canal Que pues es un canal De YouTube también Pero Este ya Ya la conozco Pues debido a su canal ¿No? Pero Ella vive aquí cerca de mí Entonces Ay Oigan Está bien helado Acá parece que está Parece que estamos En tiempo de frío Para acá siempre Es más fresco Pero Está bien Bien rico La verdad que sí Está bien rico Miren chamarrita Y toda la cosa Y luego se siente Velado en la cara Como cuando está El mero friazo Acabaron allá A ver qué procede Ya nos vamos Para la casa Ya ni las grabé Oye No es de nosotros Es de la vecina Pero A ver qué pasa De nosotros Le compramos Una carnita También Un set Parece que ya Ya le la grabé Ahí No me iba El teléfono Y llegamos acá Gracias a Dios Y llegamos acá Llegamos aquí A los taquitos Yo le traigo hambre Voy a agarrar uno Voy a agarrar uno Pero Porque ya me acabo De comer mi vasito De ceviche Pero Este Solamente voy a agarrar uno Me voy a chingar Un taquito Ya llegamos por acá Un taquito nomás Porque yo no tengo hambre Es que Hasta la estoy pensando Para comérmelo La verdad Están bien buenos Bien buenos Están la verdad Miren la pensada Pero ya que lo probé Está bien bueno Pedí uno de tripita Bien dorada Bien bien bueno La verdad que sí está Aprovecho para todos Los que andan comiendo Volvimos a donde mismo Ya me comí otro taco Me tapo la boca Ella No volvimos a donde mismo Ya volvimos a los materiales Otra vez muchachones Pero de tarde De tarde Ya son las que 9 para las 4 de la tarde Acá andamos Acá andamos Me estoy riendo Porque Ahora que van a decir ¿Qué quieren ahora? No pues es que uno Tiene que andar así Dando vueltas muchachones Así uno tiene que dar vueltas pues Ya que andamos Yo pensé que ya íbamos a llegar a la casa Y me fregué El vaso de camarones Y no la verdad Traigo un sueño Desde que me lo comí Pero sueño Ya quisiera llegar a la casa Ay no miren mis ojitos Tengo sueño Tengo sueño Es que ando desde la dona Pues del sábado Pero ayer pues igual No descansé Así como que mucho Y la verdad Traigo sueño Ahorita voy a llegar A dormirme A dormirme Literal Ay no Híjole De verdad que Por ahí tenía una entrevista Muchachones Sí De verdad que Me siento tan mal Pues hemos andado en el merequetengue Todo el santo día ¿Verdad? Pero Pues no merequetengue ¿Verdad? Pero hay cosas que hay que darle prioridad Entonces Híjole De verdad que Me siento mal Ya le avisé al muchacho Le avisé desde hace rato Pero Híjole Me siento mal Y qué tremendo Ay Ahí siento mi mano Que Ando mal Ando mal Todavía pasé A echar unas lavadoras Ni modo Ni modo Hay que Ay no me voy a ponerlo Porque anda así Que no lo voy a tapar Hay que darle A las cosas Le estoy echando las monedas acá Y yo veo al teléfono La grabación En vez de ver aquí Acá